Hoy nos encontramos con funcionarios de la Cruz Roja Colombiana que nos están socializando un importante proyecto de medios de vida para nuestro municipio. Luis Manuel, cuéntanos de qué se trata. Sí, doctora. Hoy nos encontramos acá socializando la intención de proyecto que tenemos con Cruz Roja Española y la Comunidad de Valencia. Es un proyecto muy importante para las comunidades porque buscamos generar medios de vida que impacten en las comunidades, sobre todo aquellos que están relacionados con cultivos que se ven afectados por la variabilidad climática y en ese sentido buscar estrategias que puedan mejorar esa calidad de vida de estas comunidades. Es un proyecto que se está tramitando entre Cruz Roja Colombiana y nuestra parte en España que es la Cruz Roja Española y precisamente en España es un proyecto que estaría financiando la Comunidad de Valencia y son recursos que estarían destinados a esta región del Departamento de Córdoba. Confiamos en Dios que este proyecto sea una realidad en nuestro municipio para el beneficio de nuestras comunidades. Porque unidos avanzamos.